¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo tutorial. Esta vez venimos con otra canción de Natalia Lafourcade, Caminar Bonito. Bien amigos, vamos con el tutorial. Afinación estándar para la guitarra y la canción se encuentra en tonalidad de Fa Mayor. Vamos a hacer los primeros dos versos amigos que son completamente igual y ahorita explicamos detalles del ritmo y detalles de los acordes. Qué bonito saber que si lejos me voy cuando yo regrese En la casa estarán todas esas canciones que nos aprendimos Qué bonito es tener tanta seguridad de que en la distancia Aunque lejos esté tan cerquita te siento en las madrugadas Bien amigos, el ritmo es un ritmo bolero. Yo lo estoy tocando de la siguiente manera, ¿no? Toco el bajo del acorde Luego la siguiente nota que es también bajo del acorde Luego la tercera y segunda cuerda al unísono Y luego hago un apagado, ¿no? Así más o menos lo estoy tocando, amigos Le podemos hacer variaciones, ¿no? Ahorita a ver si hago unas variaciones Por lo regular lo toco y sin darme cuenta Pues hago un ritmo distinto del que había mencionado Ya sale de manera natural Los acordes, amigos, son muy sencillos No hay nada que mencionar Solamente cuando tocamos el acorde de 2 séptima suspendida 4 Vamos a hacer así Y cuando caemos al acorde Que bajamos la nota de Fa a la nota de Mi Vamos a hacer ligado de la nota de Re sostenido a la nota de Mi, ¿no? En las dos ocasiones que sale ya en cada verso, ¿no? Bien, amigos, los siguientes dos versos Aquí hay una variación Pudiéramos considerarlo como el coro, la parte B Porque así está estructurada la canción, ¿no? Como parte A, los primeros dos versos Luego parte B, que son estos dos versos Y otra vez parte A, dos versos Y otra vez parte B, dos versos, ¿no? La estructura sencilla de la canción Vamos a seguir con el mismo ritmo Solamente que sí hay que explotar un poquito más Y agradezco saber Que la vida me amó Caminar bonito Es algo que deseo Regresar siempre a casa Para estar contigo Y agradezco entender Una humilde lección Caminar bonito Cada día yo elijo Pues la vida son montañas Que yo quiero atravesar Juntito Bien, amigos Esos son los siguientes dos versos Muy sencillo, ¿no? Seguimos con el mismo ritmo Solamente y como detalle, amigos Este... Cuando tocamos el acorde de Bbm7 Y luego Tocamos el acorde De Bb7 Aquí hay que tocar Hay que destacar La segunda y la primera cuerda De la tercera Segunda y primera Así más o menos Lo escucho en la canción Que estas cuerdas Son las que destacan Para que era el acorde De Bbm7 Solamente se detalla La siguiente sección Es un solito de piano Que aquí traté de adaptarlo Para tocarlo en la guitarra Vamos a hacerlo lento Y ahorita explicamos Unos detalles de digitación De Bbm7 Bien amigos, esta es la figurita del solo del piano Muy sencilla, ¿no? Empezamos con el acorde de Fa con séptima mayor Alternamos medio índice Y la última ejecución del Do con el A va a ser con el índice, ¿no? La nota de La es la preparación para irnos al acorde de Sol menor Estas notas, amigos, las hacemos anular Medio, ¿no? Para caer al acorde de La menor Las notas graves, amigos, los bajos hay que hacerlos con el pulgar, ¿no? Y esta escala ahí ascendente Medio índice Y aquí sí ya marcamos, ¿no? Aquí sí no hay mucho que explicar Medio índice medio, ¿no? Acompañado con el bajo Esta figura es muy sencilla, amigos Y aquí Esta nota es descendente Fa, Mi Lo hacemos con este anular medio, ¿no? Medio índice, ¿no? Y aquí sí queda muy cómodo el anular índice, ¿no? Aquí sí que hay que estirar un poquito el dedo, amigos El dedo meñique, el dedo cuatro Para tocar la nota de La aquí, ¿no? Y no tocarla acá porque tenemos que mantener el sonido del Sol, ¿no? Tiene que seguir sonando el Sol cuando tocamos esta nota de La, ¿no? Y si lo queremos tocar acá Tendríamos que quitar la posición de la cejilla, ¿no? Y por lo tanto se corta el sonido Aquí, amigos Índice medio Y aquí el unísono, ¿no? Con el medio y el pulgar Aquí arrastramos, amigos, ¿no? Índice medio Y mantenemos el bajo de Do, ¿no? Que siga sonando Y acá destacamos esta nota de Fa, ¿no? Para que aquí va a reposar ese Sol que venimos haciendo, ¿no? Y hacemos la figurita esa que conocemos Muy sencillo, amigos, ¿no? Hay que notar bien la melodía, ese que Esa es la melodía que tenemos que destacar, ¿no? Vamos a hacer los siguientes dos versos Que es la misma secuencia que tocamos en los primeros dos Cuando iniciamos la canción ¡Qué bonito saber que si lejos me voy cuando yo regrese! Un abrazo estará esperando en silencio hasta que despierte Esos tragos amargos Esos días nublados Algunos tropiezos Caminando a tu lado Se convierten en viento Abrazando mi cuerpo Y ahí volamos Bien, amigos, vamos a hacer el siguiente verso Que es de la sección B Para dejar aparte el último verso, ¿no? Y terminar con el tutorial Y agradezco entender Una humilde lección Caminar bonito Cada día yo elijo Pues las vidas son montañas Que yo quiero atravesar Juntito Cada día yo elijo Pues las vidas son montañas Que yo quiero atravesar Juntito Cada día yo elijo Pues las vidas son montañas Que yo quiero atravesar Juntito Bien, amigos, este es el último verso Solamente como variante Es que cuando tocamos el acorde De Si disminuido séptimo Nos damos al acorde De Sol bemol disminuido séptimo Para caer al acorde de La menor Y la otra variante es cuando Tocamos el acorde De Do con séptima Que regresamos Al acorde de reposo Al acorde de Fa con séptima mayor De preparación Para volver Al acorde de Sol menor Tocamos el acorde de La menor Y con este bajo Con el bajo agudo Uno Y luego dos bajos de acá Solamente esos detalles, amigos Y la figurita del final Lo podemos tocar Con el acorde de Fa con séptima mayor O podemos hacer la figurita sexta Para terminar En Facebook le voy a bajar la letra Con los acordes señalados Y esa figurita que hicimos Para quien le pueda interesar Ya va a estar disponible Bien, amigos Este fue el tutorial de la canción Caminar Bonito Natalia La Furcade Es una canción que tiene Muy bien definidas Las secuencias de acordes No se repiten Constantemente Por lo que hay que practicar muy bien A aprendernos Esa secuencia de acordes Hay que practicar también El ritmo mano derecha Para que se nos vaya soltando Este ritmo bolero Y hay que practicar lento Y por separado Ese zulito Que adaptamos ahí del piano Para tocarlo en la guitarra Y que nos salga mejor Nos vemos en el siguiente tutorial Cambio y fuera